Un juez de control desechó la petición de defensa de Javier Duarte para otorgarle prisión domiciliaria. Su abogado argumentó que la sentencia de nueve años contra el exgobernador de Veracruz por asociación delictuosa y lavado de dinero no era consistente y no meritaba prisión oficiosa. El juzgador argumentó por su parte que Duarte aún cuenta con recursos o personas que le podrían ayudar a escapar. De acuerdo con varios medios, en esta audiencia de casi siete horas, Javier Duarte le señaló al juez que tanto su renuncia, así como su detención, digamos, entre comillas, en Guatemala, fueron pactadas con el gobierno de Enrique Peña Nieto, la calificó de un acto inconstitucional, señaló que fue el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien le habló y le dijo, gobernador, te pide tu amigo el presidente de la República que pidas licencia. Se necesita una transición en Veracruz, una transición terza. Incluso, indicó que Osorio Chong le arregló una entrevista para simular la renuncia en octubre del 2016. También señaló que arregló con Osorio Chong desde la clandestinidad su entrega en Guatemala, así como la protección de su esposa Karime Macías, quien actualmente reside en Gran Bretaña y enfrenta varias acusaciones en su contra. Esta tarde hablé con el abogado de Javier Duarte, con Ricardo Sánchez Reyes Ratana, quien me aseguró que van a impugnar la decisión del juez. Dijo que desconoce si el gobernador tiene pruebas de lo dicho en contra de Enrique Peña Nieto o de Miguel Ángel Osorio Chong. Siguen dos escenarios. Uno, pues impugnar la negativa de la modificación de la medida del fin de semana con la apelación. De forma paralela, estamos esperando en cumplimiento a la ejecutora de amparo que promovimos en contra del abreviado de la sentencia de Javier, va a darle trámite a la apelación otro tribunal unitario. Veamos qué dice ese tribunal unitario, si admite a trámite o no esa apelación y cuando la admita, pues conocer cuál va a ser su resolución, si confirma la resolución del abreviado, si la modifica o la revoca. Con todo este contexto, abogado, usted como defensa va a llamar a comparecer al ahora expresidente Enrique Peña Nieto o al exsecretario Osorio Chong? No, no, no. Es que no es temática de la defensa, ni es nuestro interés y no, no, para nada.